cómo están amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a su canal mi nombre es edilberto mejía para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas llevar correctamente el control del cardex por el método promedio móvil estamos hablando de un cardex valorizado esto significa que vamos a determinar cuánto es el costo por cada uno de estos productos considerando las entradas salidas las variaciones de precio finalmente vamos a determinar el número de unidades que se encuentran en el almacén cuál es su costo y a partir de esos costos tú puedas determinar tu margen de ganancia y puedas vender tus productos como debe ser aquí yo tengo un caso práctico son siete ejercicios los cuales lo vamos a desarrollar en este presente vídeo así mismo te estaré dejando este archivo en gore y también este archivo excel para que tú puedas descargarlo y puedas practicar desde casa vamos a desarrollar el primer ejercicio voy a cortarlo para poder hacerlo más didáctico y lo tengo aquí bien ahí está caso número uno entonces empezamos aquí con el desarrollo caso número uno la fecha 23 de abril 2022 la descripción en este caso se compra 25 equipos tecnológicos para la venta a un costo unitario de 1500 soles cada uno bien tenemos esos datos entonces la descripción vamos a considerarlo simplemente como una compra por lo tanto al realizar una compra va a ingresar va a hacer una entrada a nuestro almacén eso como punto número uno que cantidad ingresa 25 equipos costo unitario aquí nos indica está textualmente 1500 por lo tanto nuestro costo total simplemente sería 37 mil 500 por lo tanto nuestro saldo sería las 25 unidades que acabamos de comprar a un costo unitario de 1500 y nuestro costo total acumulado hasta el momento en la multiplicación de las unidades por el costo unitario bien no hay nada más en este primer ejercicio regresamos a nuestro archivo excel y ahora sí vamos a copiar el caso número 2 como pueden ver es bastante sencillo realizar el control de un cardex valorizado por el método promedio móvil caso número 2 con fecha 24 se vende 18 equipos tecnológicos a un precio total de 34 mil 200 vamos llenando caso número 2 la fecha 24 y se trata de una venta consideramos en la descripción como una venta por lo tanto si es que se vende es una salida del almacén corresponde entonces registrarlo en esta columna que dice salidas registramos aquí cuánto 18 y aquí viene el detalle importantísimo para que tú puedas aprender el método promedio móvil aquí independientemente del ejercicio me dice que se vende a un precio total de 34 mil 200 este precio ya está considerando el margen de ganancia del empresario pero como estamos llevando control de cardex por método promedio móvil nos olvidamos de este precio de 34 mil 200 o precio total y consideramos el costo de los productos que tenemos en almacén cuánto es el costo de estos productos que tenemos en almacén 1500 eso es lo que vamos a trasladar aquí 1500 independientemente como indico que lo puede vender ganando o perdiendo pero considerando este costo por lo tanto a nivel de control de costos se vende 18 unidades por el precio de 1500 en costos está saliendo 27 mil soles por lo tanto el saldo yo tengo 25 menos 18 unidades que estoy vendiendo me queda 7 unidades en el almacén a nivel de costos ocurre lo mismo 37 mil 500 menos 27 mil estamos hablando de la salida del costo tengo 10 mil 500 al hacer la división del costo total 10 mil 500 entre 7 el costo unitario me sigue saliendo 1500 aquí para visualizar lo mejor vamos a dejarlo ahí bien pasamos al caso número 3 aquí está se vuelve cada vez un poco más complejo y aquí tenemos nuestro caso número 3 llenamos aquí y dice con fecha 25 de abril 2022 se compra 45 equipos tecnológicos a un costo total de 74 mil 250 además para el traslado de lima provincias se paga el servicio de transporte bien un caso interesante entonces compramos tenemos el costo de los productos y para el traslado tenemos que pagar el flete considerando de acuerdo a la norma internacional de contabilidad 2 inventarios este flete o este servicio de transporte está vinculado con el costo de la mercadería por lo tanto forma parte de ese costo bien llenamos entonces 25 de abril 2022 una compra vamos a registrarlo por separado cuántas unidades está comprando aquí está 45 equipos tecnológicos ingresamos entonces 45 equipos tecnológicos a un costo total de 74 mil 250 ya nos dan el costo 74 mil 250 por lo tanto el costo unitario sería el costo total entre el número de unidades mil 650 aquí ha habido una variación de precios se ha incrementado los precios de compra o los costos de compra por lo tanto aquí vamos a ver algo muy interesante son siete unidades que tengo en almacén cuántas estoy comprando 45 unidades en total son 52 nuevas unidades y a nivel de costos son 10 mil 500 acumulado más el costo de los nuevos productos que estoy comprando son 84 mil 750 hacemos una pequeña división aquí y tenemos el nuevo costo esto es lo interesante de llevar este control por promedio móvil estamos sacando los promedios de los productos que había en almacén malos productos comprados y por promedio móvil el nuevo costo de estos productos pasó a 1629 ahora registramos la segunda parte de lo que indica el ejercicio para el traslado se pagó el servicio de transporte la misma fecha número 4 fecha 25 4 2022 transporte aquí cuántas unidades está comprando por transporte cero unidades porque porque simplemente es un servicio entonces cero unidades costo unitario también cero y el costo de este servicio en este caso es 850 pero a nivel de precio y aquí vamos a hacer un pequeño análisis tenemos valor venta considerando una factura común debajo tenemos el impuesto general a las ventas y seguidamente tenemos el importe total entonces en este caso como son 850 precio total importe total hace referencia a este importe 850 por lo tanto para registrarlo a nivel de cardex solamente consideramos valor de venta o costo dividimos 850 entre 1.18 y tenemos el costo vamos a dejarlo a nivel de dos dígitos el igb en este caso es 18 por ciento y ya tenemos nuestros costos cuál es el costo que voy a registrar entonces los 720.34 ingresamos aquí 720.34 y aquí está lo que yo estaba explicando los costos hacen como el caso de transporte hacen que se incremente el costo del número de unidades que tenemos en almacén las unidades siguen siendo las mismas 52 unidades solamente se está incrementando a nivel de costo ahí más 720.34 se ha incrementado el costo si es que dividimos podemos visualizar claramente el incremento de ese costo de 1629 a 1643 producto del traslado o del pago de transporte para el traslado de los equipos tecnológicos que estamos comprando bien continuamos con los ejercicios pasamos al ejercicio número 4 pegamos aquí aquí en el correlativo es número 5 y tenemos una venta se vende 50 equipos tecnológicos al precio unitario de 2000 cada uno bien entonces 26 de abril 2022 que ocurre una venta una venta es una salida por lo tanto corresponde a registrarlo aquí cuántas unidades está vendiendo 50 unidades y aquí cuánto es el costo de esas unidades actualmente en almacén es 1643 1643 este es el costo que debemos darle salida a los productos que estamos vendiendo hacemos una multiplicación de cantidad por costo unitario y tenemos un costo total a nivel de salida a nivel de salida a nivel de saldos sería 52 unidades menos 50 que estamos vendiendo queda en almacén dos unidades a nivel de costos también hacemos una resta dividimos y obtenemos el costo unitario de estas dos unidades así que para ir resumiendo cuando se trata de ventas nos olvidamos de este precio porque este precio ya está incluido el margen de ganancia margen de utilidad aquí en cardex se controla solamente a nivel de costos es por eso que estamos dando la salida de estas 50 unidades al costo acumulado o costo promedio de los productos que tenemos en el almacén pasamos al siguiente ejercicio y aquí tenemos una devolución de 10 equipos tecnológicos que no cumple con los requisitos señalados vamos a ver a cuál pertenece la empresa distribuciones tecnológicas nos devuelve 10 equipos aquí está la empresa distribuciones tecnológicas estamos realizando la venta y aquí con fecha se vende 50 equipos tecnológicos a la empresa distribuciones tecnológicas entonces podemos ver que de la venta realizada el día 26 de abril nos devuelven 10 equipos porque no cumple con los requisitos señalados estamos hablando de esta venta de aquí vamos a sombrearlo para poder visualizarlo de una mejor forma a ver vamos a utilizar este color ahí de esta venta nos devuelven 10 equipos la fecha es el 27 al día siguiente el 27 de abril 2022 una devolución de venta bien ahí está una devolución de una venta y aquí también otro dato muy importante cuando vendemos y nos devuelven entonces registraremos con números negativos aquí en esta parte cuando compramos y devolvemos registraremos con negativo en la parte de entradas bien entonces aquí ¿cuántos equipos nos devuelven? 10 ahí sería menos 10 ¿a qué costo? hemos vendido a este costo entonces a ese mismo costo nos están devolviendo hacemos la multiplicación y tenemos el costo de la devolución de los productos que en algún momento habíamos vendido entonces a nivel de saldo ¿qué ocurre? hacemos una resta y tenemos 12 unidades nos quedaban 2 de la venta que habíamos hecho nos devuelven 10 son 12 unidades en el almacén igual a nivel de costos hacemos una división en este caso y tenemos 12 unidades en almacén a 1643 cada uno bien pasamos al siguiente ejercicio en este caso el ejercicio número 6 copiamos regresamos aquí al excel y lo tenemos aquí bien con fecha 28 nos emiten una nota de crédito para devolver a distribuciones lima 10 equipos tecnológicos que no cumplían con los requisitos bien en este caso ocurre lo siguiente entonces nosotros habíamos realizado una venta el día 26 la cual nos devolvieron 10 equipos por lo tanto estos 10 equipos nuevamente lo estamos devolviendo a nuestro proveedor principal en este caso hemos comprado aquí ahora vamos a visualizarlo aquí está nota de crédito vamos a utilizar otro color de distribuciones lima entonces vamos a ver donde está aquí está distribuciones lima de qué fecha del 25 fecha 25 vamos a utilizar otro color ahí bien resumiendo entonces habíamos vendido 50 unidades nos devolvieron 10 unidades y estas 10 unidades que nos han devuelto nosotros estamos devolviendo a nuestro proveedor es decir la compra que hicimos el día 25 lo estamos lo vamos a devolver con qué fecha con fecha aquí el número 7 con fecha 28 de abril 2022 28 de abril 2022 devolución de una compra indicaba entonces cuando se trata de devolución de compra se registra en la parte de entradas con negativo corresponde aquí 10 unidades a qué costo a este costo de aquí a este mismo costo que nosotros compramos a ese costo tenemos que devolverle a nuestro proveedor que habíamos comprado inicialmente los equipos tecnológicos a nivel de costo total entonces sería las 10 unidades por el costo unitario 16500 a nivel de saldo quedaría 12 unidades estamos devolviendo 10 unidades por lo tanto nuestro saldo es 2 repetimos lo mismo para el costo total cuánto hay 3223 y el nuevo saldo sería 1611 y aquí volvemos a visualizar otra vez cómo funciona el método promedio móvil simplemente acumula todos los promedios de acuerdo a las entradas o salidas o variaciones que pueda tener los productos terminamos ahí con este caso y pasamos al último caso el caso número 7 vamos a copiarlo pegamos por aquí y aquí tenemos el caso número 7 con fecha 29 de abril se vende un equipo tecnológico al precio total de 4000 soles bien entonces registramos aquí fecha 29 de abril 2022 venta a una persona natural y la venta donde se registra en salidas bien registramos aquí entonces cuántas unidades se vende uno cuánto es el costo de esas unidades acumuladas 1611 bien en este caso se vende a 4000 hay un gran margen de ganancia y consideramos entonces para el costo total de salida la multiplicación que en este caso es 1611.96 y nuestro saldo final sería dos unidades que tengo en almacén estoy vendiendo una por lo tanto me queda una unidad a nivel de costo también hacemos la división y ya tenemos nuestro inventario final no hay más ejercicios en esta oportunidad por lo tanto este sería nuestro inventario final final a la fecha y ahora sí vamos a obtener nuestros totales combinar vamos a ingresar aquí los totales para determinar el costo de ventas que eso es lo más importante al final de realizar el control de los inventarios por el método en este caso promedio móvil sumamos todas las entradas todas las compras todos los ingresos copiamos la fórmula aquí en las salidas y nuestro saldo final 1611.96 y ahora ya tenemos nuestro costo de ventas determinado aquí mismo en este cuadro del método promedio móvil y esta de aquí sería nuestro costo de ventas este resultado es nuestro costo de ventas 94358.38 ahora a nivel de fórmula o utilizando la fórmula sería inventario inicial compras y restamos el inventario final ahí inventario inicial en este caso no tiene ningún inventario inicial ha iniciado de cero con una compra por lo tanto inventario inicial cero compras lo tenemos aquí el total de compras acumuladas durante este periodo y el inventario final 1611.96 que corresponde a una sola única realizamos la operación correspondiente y como pueden apreciar tenemos como costo de venta este resultado costo de ventas 94358.38 utilizando esta fórmula para determinar el costo de ventas comercial y tenemos el costo de ventas directamente calculado con nuestro método promedio móvil 94358 como puedes apreciar una forma muy sencilla de poder controlar nuestros inventarios utilizando el método aprobado por la SUNAT el método promedio móvil muy bien amigos y amigas eso ha sido todo en el presente vídeo cualquier duda comentario opinión no olviden dejarnos en la casilla de comentarios así mismo te invito a suscribirte al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido como este hasta un siguiente vídeo tutorial un saludo Gracias por ver el video.